¿Qué hacen aquí? ¿Qué estás haciendo? Pensé que me ibas a enseñar. Sí, tú, tú, tú. Ay, no, no, no. Acá le voy a las tres y la voy a poner en otra. Ay, hijo. Deja de estar me atrasando. Así como la que tenía tu tío José. Ah, la que hacían en el queso. Tu tío Jorge. Esa de donde hacían. Le voy a llevar platitos porque no. Mire. Y no quedó ni un chicharroncito. Convierten en nuestra fuente principal de energía. Las frutas y verduras y vitaminas, minerales y fibra. Las grasas saludables se convierten. Gracias. Gracias por ver el video.